Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en la fecha 2 de la Libertadores de Futsal Femenino que se está jugando en Paraguay No realmente una muy buena actuación de Olvared y ya les voy a comentar, antes vayamos con la alineación del equipo Titulares Paula Valencia que es la arquera titular, recuerden que ella es colombiana Jocelyn Portales, vuelve al equipo titular, Ingrid Siles, Marta Chura y Dayana Jiménez Suplentes Laura Mamani, Dayana Mamani, Fanny Centeno, Kelly Marrique, Mariana Cristina Alves que marcó un golazo Isabel Limachi, Blanca Zamora, Jimena Cabrera y Clenita Da Silva 4 a 0 el marcador, muy buen partido realmente de Olvared y que pues se deshizo del equipo colombiano Fíjense, ganarle un equipo colombiano por tremenda contundencia nos hace ver pues que tenemos un muy buen equipo Hay que estar atentos, hay que apoyar a Olvared y que está cumpliendo un gran torneo Y en el otro partido Peñarol simplemente puede empatar 2 a 2 con Deportes Valdivia de Chile Así ha quedado el grupo B entonces Olvared de puntero, fíjense 4 puntos, 2 partidos jugados Este en Cascabel tiene 3 puntos, un partido jugado, un partido empatado Deportes Valdivia 2 puntos, Peñarol tiene 1 punto y Capital Soccer 0 puntos La siguiente fecha mañana 6 de junio tenemos 2 partidos Deportes Valdivia vs Einstein Cascabel Aquí nos convendría que Einstein Cascabel derrote a Deportes Valdivia Así lo dejaría con 3 partidos jugados simplemente 2 puntos Y Einstein Cascabel yo creo que va a clasificar Puede sumar 6 puntos y Peñarol vs Capital Soccer Aquí el equipo colombiano que se recupere ante las uruguayas y así elimina a Peñarol O sea Olvared y no juega mañana, ojo con eso Olvared y Reginen va a jugar justo contra las brasileñas el 7 de junio Y va a quedar contra Peñarol el 8 de junio Vienen los partidos supuestamente más difíciles Pero hay confianza en que puede pasar el equipo En el otro grupo pues San Lorenzo debutó 6 a 1 a Santo Domingo Es el equipo ecuatoriano Santo Domingo Y Pumas Sports derrotó 2 a 1 a Marte Club No Marte que es el club peruano Así quedan las posiciones del grupo A Exa y Sati que es el equipo paraguayo Tiene 3 puntos Pumas Sports 3 puntos San Lorenzo 3 puntos Marte Club 3 puntos Santo Domingo 0 puntos ¿Cómo se va a jugar la siguiente fecha? Mañana 6 de junio tenemos a Pumas Sports vs San Lorenzo Pumas Sports que es de Venezuela Y Marte Club vs Easti Exa y Asti Así que bueno vamos a tener interesantes duelos el día de mañana Bueno así anda el futsal femenino Recuerden apoyar a Always Ready